Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Precisamente en estos momentos estoy buscando, y me disculpan que me van a ver un poco en el teléfono, pero es que pensé que le había pasado a la producción este documento que ha preparado la ONU, que corresponde a la encuesta en hogar 2022 precisamente, donde nos habla de este diagnóstico que ha hecho la Oficina Nacional de Estadísticas precisamente a las condiciones de los hogares, también los jefes de hogar que tenemos en la República Dominicana, y hay unos datos que son importantes y que quiero compartirlos con cada uno de ustedes, que lo vamos a hacer un momentito, ya se lo estoy pasando a la producción para que lo vean, pero a grosso modo quiero ir sobre este tema de manera particular, y es que en hogar hizo esta estadística, y una de las cosas que nuevamente se pone en evidencia es como por ejemplo ahora que estamos hablando con relación al caso de la sursa, que estamos teniendo el tema del cólera, precisamente porque se vincula a las condiciones sanitarias que hay en ese espacio, en la sursa, no hay todo esto del drenaje, sino que los desechos se vierten y van al río La Isabela, y como van hasta allá, pues precisamente genera una serie de contaminación que desde el año 2010, pues se han hecho muchos estudios de la condición de nuestros ríos en la República Dominicana y dan al traste como ese. ¿Y qué ha planteado, qué ha dicho en hogar en esta encuesta ahora de 2022? ¿Qué es algo que también a lo largo del tiempo se ha ido reflejando? Pues los hogares que en la República Dominicana cuentan con inodoros, los hogares que tienen inodoros de manera común, los hogares que no lo tienen, y nuevamente se puede visualizar que esos hogares son de las zonas más vulnerables. Entonces, si hacemos un escalceo así bien rápido, podemos ir, ya tenemos el documento, vamos a abrirlo en la página, aquí tengo un momentito que voy a decirles, en la página número 13, vamos a ir viendo la página número 13 del documento, que hay un mapa que está reflejado precisamente ahí, donde en hogar plantea los servicios. Bueno, este tiene que ver con hogares que reciben agua potable, vamos más arriba, perdón, vámonos a la página 11, que es donde está Servicio Sanitario de Uso Privado en los hogares de la República Dominicana. Es la página 11 del documento, perfectamente, ahí lo tienen. Y este documento que plantea en hogar, lo que ustedes ven en el azul claro, es el que los hogares que tengan menos del 69% de la población que tengan inodoros privados en sus casas. Luego el más, un poquito azul más intenso, el 79%, es decir, el más fuerte, el que está del 90 al 100% de esa población que tengan inodoros en casa. Entonces, si nosotros, partiendo de esto que la ONU ha presentado, el resumen final dice que el 82.4% de los hogares del país tiene servicios sanitarios de inodoro de uso privado en el hogar. El otro punto dice, los hogares de las provincias Elías Piña y Monte Cristi son las que presentan el menor porcentaje de servicios sanitarios inodoro privados, 44.1, 53.8 respectivamente. Y 37.7% de los hogares del grupo socioeconómico muy bajo cuentan con servicios sanitarios inodoros de uso privado en el hogar. O sea, y quiero quedarme con estas partes finales donde habla del 44% y el 37% de la población en estas provincias. ¿Qué pasa? Si solamente ese 44%, por ejemplo, en el caso de Elías Piña, de hogares que tienen servicio de inodoro en sus casas, le indica a usted que el otro 56% de la población está usando ya sea letrinas, está yendo haciendo sus necesidades en los bosques o puntos que tengan a su disposición en esas localidades, cerca de los ríos, de los arroyos, de las cañadas. Nosotros que vivimos y que venimos de zonas rurales, perfectamente conocemos las condiciones de los hogares en esos entornos. El que no tiene inodoro dentro de su casa, pues tiene una letrina. ¿Y la letrina qué es? Pues un baño que se ha creado, que está en las afueras de la casa. Algunas veces siquiera está como tipo pozo séptico, es decir, que la gente le pone unos blocos abajo para cuidar de que eso no vaya al drenaje y haga contacto con el agua, sino simplemente es un hoyo que se hace y la gente ahí edifica una pequeña casita y ahí hacen sus necesidades. En otros espacios se crea un baño que es a base de blocs y entonces se crea un mecanismo donde pueda salir la orina que se hace en ese baño, en la letrina, así es como popularmente se le conoce. Y entonces la persona para poder subsistir en este espacio tienen que, no sé yo, le echan cal y todo este tipo de cosas porque no tienen ese drenaje. Entonces, y eso es peligroso. No tienen ese inodoro privado con las condiciones de que no afecte el agua que se consume, que no afecte el mismo entorno. Y a veces hay localidades donde se conecta, o sea, las heces fecales con el agua que la gente consume en esas zonas porque también la mayoría son lugares que no cuentan con sistema de agua potable, es decir, con un sistema de acueductos que haya creado el Estado, que tenga el mecanismo de que les llegue a su casa y que entonces puedan servirse de un agua en condiciones de uso para los demás que están en el hogar. Y precisamente este punto me pareció importante, si bien hemos tenido avances porque no estamos como ya años atrás, donde el porcentaje era mucho mayor. Ahora bien, este brote de cólera que estamos teniendo en la sursa, que es una evidencia de que es un brote local que no fue importado. Sabemos que en Haití tienen una situación seria con el cólera, pero en nuestro país ya los casos que se están presentando, especialmente en la sursa, son casos locales y esos casos se pueden dar precisamente en entornos como este. Y esa encuesta en hogar, si bien lo hace de manera generalizada, porque te mide por provincias, no me cabe la menor duda, y eso también lo vamos a tener como resultado de las estadísticas que pueda presentar el censo, aunque el censo lo que mide es cuánto somos, dónde vivimos y cómo vivimos, también nos da una panorámica. Y ahí está la lógica que uno se pregunta por qué hay gente que se estaba oponiendo al censo, porque contar con estos datos que, por ejemplo, lo hace en hogar, que es una especie de encuesta, o que es una encuesta parecida a la aplicación del censo, nos permite entonces saber cómo es la condición de vida de los diferentes sectores y los estados pueden crear políticas públicas. Entonces, esa encuesta en hogar, si midiese, por ejemplo, en el sector de la sursa, estoy segura de que si esos números se desglosan de manera particular por sector y por barrio, pues fuera muchísimo mayor, o probablemente sí cuenten con un inodoro, pero el sistema de alcantarillado, el sistema cloacal, no lo tienen. Entonces, esos desechos y las heces y todo lo que se manipula en la calle, pues va en la casa, va a caer y se verte en el río. Y eso es lo que crea la contaminación como la que tenemos hoy día, y que las autoridades precisamente están haciendo frente. Pero a la par con este detalle, también la encuesta en hogar, y ahí vamos entonces a la página 14, que era la otra que habíamos presentado hace un momentito, nos habla del acceso al agua portable. Aquí, este es un tema, los que somos reporteros y los que hemos estado cubriendo su ciudad, o vemos los reportes periodísticos precisamente referente al agua, entonces se va a encontrar mucha gente reclamando que no le llega agua, y tú ves la gente con la doña con el cubo, otros con el galón, esperando que llegue el tanque, y la gente tiene que comprar el agua, porque precisamente también hay una falta de acceso a agua potable. Y la encuesta en hogar también ha medido este elemento, y es parte de lo que ha traído también esta encuesta del año 2022. Es decir, que estamos hablando de una estadística que se generó. Vamos, por favor, a poner la página 14 del documento, la que habíamos tenido hace un momentito, en principio del programa, si me ayuno con eso, la gente lo puede visualizar. Lo que ha dicho en hogar es que el promedio de horas que la gente recibe agua potable, ¿la tenemos o todavía no lo tienen? Las personas que tienen agua potable en sus casas las reciben de promedio entre 8 horas de agua potable, y la medición que se hace del agua potable es las personas que reciben de 3 días o menos agua en sus hogares. Y esta estadística también, ahí estamos viendo la página 14 del documento precisamente, y uno de los reportes en la parte final dice que el 53% de los hogares del país recibe agua para uso doméstico del acueducto dentro de las viviendas. Sin embargo, los hogares de grupos socioeconómicos muy bajos, el porcentaje disminuye a 7.5. O sea, es una desigualdad grandísima. Si de manera global, la gente que recibe agua en sus hogares es el 53% de la población, cuando esa misma métrica se desglosa hacia los sectores más vulnerables, y ahí estamos hablando de sectores, por ejemplo, como la sursa o a comunidades rurales, en los bateyes, en las provincias que son más alejadas, por ejemplo, las provincias Elías, Piña, Independencia, Bauruco, Pedernales, el porcentaje de gente que tiene agua en sus hogares disminuye a 7.5. Y ahí también otro factor en el cual nosotros nos damos cuenta cómo cuando ocurren este tipo de situaciones, pues nos enfrentamos a que la gente más vulnerable es la que siempre va a sufrir las consecuencias de estos actos. Está la parte de la electricidad. Sin embargo, vamos ahora a la parte de educación, que también es otro elemento que me parece importante, que ha destacado en el hogar 2022. Nos vamos a la página 18 del documento, características educativas de la población según su origen, en la página 18, que también está muy relacionada al nivel de educación de las personas y su capacidad de respuesta. Esta no es la página. Si nos vamos a la página número 18, por favor, características educativas de la población según su origen. Si nosotros la tenemos, si me están copiando allá arriba. Mientras tanto, parte de lo que dice en hogar, ahí la tenemos. Parte de lo que dice en hogar es que la población de 5 años y más conoce, en condición de lecto de escritura, dice que tenemos un 15.6% de mujeres y un 9.2% de hombres que no sabe leer y escribir. Estamos hablando de los niños de 5 años y más en condición de lecto de escritura. Hay un 5%, un 15.6% con relación a la población que no sabe leer y escribir, para el caso de los nativos y los extranjeros. Perdón, no era en el caso de los niños y mujeres, sino en el caso de los dominicanos, es decir, los nativos, un 9.2% de la población de 5 años en adelante no sabe leer y escribir. Y en el caso de los extranjeros, un 15.16% no lo sabe. Cuando hablamos de la composición porcentual de la población de 15 años o más, en condición de analfabetismo, que esto también es un dato importante, en República Dominicana tenemos un 5.9% de analfabetismo, es decir, gente de 15 años en adelante que no sabe leer y escribir. Y en el caso de los extranjeros, pues esta cifra aumenta más del doble, porque es el 14.5% de la población. Podemos bajar hasta aquí. Y eso es un aspecto importante a destacar. Esta encuesta en hogar está recién, por eso estoy dando, digamos, los datos un poco así salteados, un poco rápido, porque luego entonces hay que procesarlos de manera completa. Pero ahí le estoy presentando unos elementos que también son cruciales y que nos ayudan a entender las cosas que tenemos en el país. Tenemos la población de 5 años en adelante, un 9.0, casi un 10% de la población de 5 años o más que no sabe leer y escribir. Y estamos hablando de una población que es obligatoria, que tiene que estar en la escolaridad. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, el sistema público, comenzamos con la alfabetización y el ingreso a la educación normal a partir de los 5 años. Y estamos teniendo niños de 5 años, casi un 10%, un 9.2% de esa población que no sabe leer, no sabe escribir. Y con relación a la tasa de analfabetismo, recordamos que ya hace unos años teníamos el porcentaje de X que ya aprende contigo, que fue una jornada de alfabetización nacional que se creó precisamente para disminuir el punto de analfabetismo en nuestro país. Sin embargo, al día de hoy, con esta encuesta en hogar, nos dice que tenemos un 5.6%, es decir, un 6% de la población dominicana que no sabe leer ni escribir. Es una cifra alta, calculemos que somos 10 millones, y ahora pueden ser más, porque hace más de 10 años éramos 10 millones. Si le sumamos un porcentaje más, tal vez tengamos una población de unos 12 millones de personas en la República Dominicana, y que ese 6% de la población no sepa leer y escribir, pues eso es un monto también significativo. Ahí también degenera las, porque a menor educación, a menor nivel educativo, pues menos acceso tiene la población. Y eso nos implicaría que estamos teniendo un 6% de la población que está en condición de vulnerabilidad en ese sentido. Con eso no quiero decir que todo el que no sepa leer y escribir está en condición de miseria, pero la estadística y la muestra ha demostrado que en este tipo de casos, más del 90% son personas que viven en condición, obviamente, de vulnerabilidad, precisamente porque no tienen acceso o no han tenido acceso a la educación formal. Eso es un elemento que las autoridades entiendo que deben tomar en consideración, pero son los aspectos que la encuesta en hogar nos ha traído y que quise ponerlo, digamos, en el tapete en el día de hoy, precisamente porque estamos hablando del tema del cólera, que la tenemos en la sursa, y en hogar nos presenta la estadística de cuántos hogares en la República Dominicana cuentan con un inodoro o con un sistema privado de servicios sanitarios, y cuántos no lo tienen. Y también nos desglosa que ese porcentaje en las localidades vulnerables, pues la cifra se aumenta mucho más. Es decir, que el dato se duplica y hasta se triplica. Lo mismo con relación al agua potable. Y hemos visto que, digamos, en este gobierno se ha apostado mucho al Gabinete del Agua, a tratar el tema del agua. Hemos visto a INAPA en algunos espacios haciendo muchas inauguraciones y el presidente dando, digamos, respuesta para tratar el tema del acceso al agua potable. Sin embargo, es un tema grande que tenemos en nuestro país y se pone otra vez en evidencia cuando tenemos crisis como la que se está viviendo ahora en la sursa, precisamente por el tema de que el agua no está en condiciones de ser... La población no puede o no debe acceder al agua porque no es potable. Y también tenemos brotes como el cólera que ahora también se está atacando o se le está prestando atención. Esos son los números. Prometo en la medida de esta semana seguir trayendo esas aristas que me parecen importantes y que son datos que la gente tiene que tomar en consideración. Porque cuando tenemos esas cifras que oficina como la ONU nos la presenta, permite a las propias autoridades pues determinar las políticas públicas que se van a diseñar para esa población. Las políticas que se van a crear para ese entorno o que se deben crear. Porque la data está ahí y siempre me gusta ir a la ONU porque la ONU te tiene mediciones en diferentes momentos, en diferentes escenarios. Y esa data permite precisamente a que por lo menos se dirijan las políticas públicas hacia esos sectores. Pero lamentablemente, como son sectores también en su mayoría de empobrecidos, provincias que no representan tampoco en términos productivos, mucho, digamos, no generan mucho a la productividad nacional en términos de comercio, pues también han estado rezagadas en recibir la atención del Estado. Que en estos casos, en esas provincias, normalmente la gente vive del asistencialismo. Es decir, cuando tú te buscas la cifra de quienes reciben la tarjeta Solidaridad, quienes reciben los bonos, los subsidios del gobierno, pues están, una gran parte de ese foco está en esas provincias. Elías Piña, Pedernales, Independencia, Bauruco, o sea, que están dentro de la línea de progresa. El Ceibo, por citar a algunas que están en el este, figuran dentro de esas provincias que están en el índice de pobreza, en los números altos de progresa de la República Dominicana. Y por consiguiente, también están excluidas de esos propios servicios que el Estado al menos tiene que garantizar a esa población para que puedan, por lo menos, tener un nivel de vida digno. Estos datos que trae la ONU, vamos a seguir tratando sobre él, porque también el tema de embarazo en adolescente, el tema de cuándo las mujeres se unen a una relación de pareja, es parte de los datos que ahí se extrae. Y precisamente con ese tema, esta encuesta en hogar presenta que de las cabezas de hogar, cuando se está viendo las jefas de hogar, los jefes de hogar, un 25%, creo que está a un 30, ahora no recuerdo, pero sí está en esa cifra. Los jefes de hogar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, un 25% tiene un nivel de escolaridad que está en términos universitarios. En el caso de los hombres, tienen un 20% de escolaridad, los que son jefes de hogar, así es que se describe en la cifra. Y también está la parte de los hogares que son monoparentales, uniparentales, es decir, que la ONU también hizo esa medición, y nosotros a lo largo de esta semana vamos a compartirlo con ustedes, porque entiendo que son datos que van a contribuir a crear no solo conciencia, sino también a que las autoridades lo tomen en referencia y ustedes mismos a la hora de cuando vean cómo ocurre o nosotros mismos, mejor decirlo, ocurren situaciones, ocurren hechos, nosotros podamos contextualizarlo, porque a veces ocurren situaciones y no conocemos el contexto en cómo se vive o cómo se desarrollan las cosas y podemos partir de premisas personales o particulares y emitir una opinión con relación a este tema. Por eso son buenos los números, por eso son buenas las estadísticas, por eso son buenos los estudios y en este y en otro espacio, nosotros siempre vamos a defender a que se cuente, a que se haga en los levantamientos del lugar, porque al final es la herramienta con la que cuenta el Estado y las instituciones que forman parte del Estado para poder crear políticas públicas y también poder crear programas que vayan en beneficio de esas poblaciones. Hacemos una breve pausa y retornamos con más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!